Todavía tenemos fecha hasta febrero, ya lo estamos detallando. Obviamente se va a presentar al ayuntamiento para que lo conozcan. Pues yo creo que es el tema principalmente de la seguridad, de la coordinación que se va a dar, algunas obras que vienen, vamos a traer también nosotros el tema de la ampliación de la planta de tratamiento de agua, vialidades, estamos solicitando algunos puentes vehiculares que son necesarios aquí para Salamanca.